Hola que tal, hoy vamos a ver como agregar un sistema de comentarios a tu página de una manera muy muy fácil muchas veces nosotros tenemos una página sencilla y le queremos agregar un sistema de comentarios para que la gente nos deje su opinión o lo que sea, pero muchas veces no sabemos programar en PHP o en Javascript, en todo eso, o sabemos muy poco, o no tenemos una base de datos donde podamos guardar nuestras cosas y tampoco queremos hacerlo muy complicado no queremos que sea nada difícil, simplemente queremos un sistema de comentarios que vaya a nuestra página que es muy simple y ya, es todo y hay un servicio que se llama Discos, que es un servicio gratuito que te permite hacer esto de una manera muy simple lo hacen a través de Javascript, aquí está, aquí esto ya entra en mi cuenta sacar una cuenta es gratuito y la manera de agregar algo es haciendo clic aquí en el botón Add, Añadir registramos el sitio, en este caso estoy haciendo una prueba entonces es un dominio de pruebas que obviamente el tuyo va a ser ah, es cierto, necesitamos todo esto simplemente así prueba de Discos así nada más es una prueba, obviamente tú lo harías con los datos reales, verdad este nombre te lo da Discos automáticamente aquí te dice quién va a ser el moderador principal qué vas a ser tú, quién va a estar administrando los comentarios vas a ver qué comentarios pueden publicarse, cuáles no, etc. si quieres hacerlo eso continuar vamos a la siguiente fase de Discos dicen qué lenguaje vamos a ponerlo de español ya que estamos hablando español y todo eso que anda por aquí abajo español de México Argentina aquí no lo ven pero aquí abajo está lo de español y dice Argentina, México y España voy a elegir el de México opciones adicionales lo puedes integrar con tu cuenta de Twitter con tu cuenta de Facebook puedes tomar en cuenta Trackbacks yo te recomiendo que a este sí le des si tienes una cuenta de Akismet que es un servicio para filtrar spam lo puedes poner aquí le puedes poner las reacciones que ha recibido tu página o tu artículo o lo que sea donde estés incluyendo esto y otras opciones más que puedes elegir tú en este momento o después no lo tienes que hacer ahora lo puedes hacer después le damos en continuar y Discos es compatible con todo esto si tú tienes un blog de WordPress en Blogger en Tumblr Typepad, Drupal, Joomla, Squarespace todos estos tú le puedes añadir un sistema de comentarios de Discos es bastante simple pero nosotros estamos haciéndolo en nuestra propia página así que vamos a utilizar lo que dice el código universal que es un código de JavaScript que te van a dar para ponerlo en cualquier sitio vamos a ver que ha registrado con discos prueba de discos aquí está muy bien y aquí está el código de que te van a dar ahorita como está como hice la ventana del navegador muy estrecha para que se pueda ver en este video sale así pero el chiste es que copiamos el código que nos dan todo esto y lo vamos a poner aquí te dice cómo lo puedes configurar además de además de todo esto te da cómo contar comentarios para poner la cuenta de comentarios etcétera etcétera hay ejemplos pero vamos a hacerlo sencillo vamos a copiar esto le doy control copy o le ponemos aquí copiar nos vamos a nuestro código nuestro editor de texto aquí ya había creado yo una una pequeña un pequeño div una pequeña capa para poner este código así que lo pego nada más y como puedes ver aquí ya discos incluye su propio su propio script su otra capa donde van a ir los comentarios aquí este hay que cambiarlo por el nombre corto que te dio discos por este nombre que está aquí este que tenemos aquí prueba de discos que es el que creamos para nuestra para nuestro ejemplo lo ponemos y lo pegamos y ya está eso es todo ya está todo hecho guardamos nuestro nuestro documento vamos a recargar nuestra página de supervideos y aquí está cargando discos y aquí está ya cargado le podemos dar en me gusta podemos escribir aquí nuestro comentario lo podemos compartir con facebook o con twitter si le si le pusimos aquí podemos añadir una imagen podemos ordenar por popular mejores calificados etc 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 suscribirnos por correo electrónico por rss para recibir cuando hay comentarios nuevos es un sistema completísimo de comentarios y ahí como vieron es increíblemente fácil añadirlo a nuestro sitio a nuestra página web fue bastante bastante sencillo y es bastante indoloro y ya está las desventajas tienen algunas desventajas para empezar usa javascript o sea si tu visitante no tiene javascript activado no va a ver esto los datos todo vive en discus que por una parte es bueno porque todo no te tienes que preocupar por darle mantenimiento al código ni nada de eso por otra parte los datos quedan almacenados con ellos hay una manera de exportarlos por si quieres sacar las direcciones de correo de la gente que ha comentado etc pero pues obviamente no es lo más sencillo los datos al fin de cuentas se los estás dando a ellos además de de esto bueno si 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 algún día discus tiene problemas pues obviamente tu código tu sistema de comentarios no va a estar disponible pero sin embargo yo creo que si no quieres meterte a crear un sistema de comentarios tú solo no sabes cómo o no tienes la capacidad de un sitio con php un hosting con php una base de datos pues esta es una manera muy sencilla de hacerlo como vieron es increíblemente fácil y además apenas le resumió un poquito a lo que discos puede hacer tiene muchísimas opciones de administración para moderar comentarios para requerir información de la gente que se registre que deje su correo electrónico etc así que como ves es muy muy sencillo añadir un sistema de comentarios usando discos a tu sitio es increíblemente fácil hasta la vista de la vista